Oye, jorey, el sistema va a que sepa. Vamos, tu vela, vente vamos a bailar que suena. Vamos, suena porque suena. Música bien vacila de vela. Oye, la que te piensa llega a candela. Pa' mi gente rumera, vente vamos a bailar que suena. Música bien vacila de vela. La que te piensa llega a candela. Pa' mi gente rumera. Vamos pa' la ventana. Rumba, 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 rumba. Vamos pa' la ventana. Rumba, rumba, rumba. Rumba, rumba, rumba. Pa' mi gente rumera. Rupa, rupa gel Tú te mueves así, le estoy aquí, le entren vací Tú te mueves así, le estoy de aquí, le entren vací Tú te mueves así, le estoy aquí, le entren vací Tú te mueves así, lo que estoy aquí, el tren vacío Este está que arde, vente pa' acá Abrazarte lento es lo que va a pasar Una combinación de cabeza y baldosa, mirada que va a pasar Lo que va a pasar Lo que va a pasar Vamos pa' la verbena Rumba, rumba, rumbera Vamos pa' la verbena Rumba, rumba, rumbera Vente, 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 v Gracias por ver el video.